Esta es la presentación formal de esto y lo que vamos a hacer rápidamente es pasarles un poquito los detalles, pero rescatando fundamentalmente la responsabilidad que puso cada institución en elaborar esto y el esfuerzo que ha significado para tratar de llegar al consenso y definir cuestiones que son de común acuerdo en la importancia de la actividad del sector biquíneo. A partir de septiembre del 2015 se gestionó esta asociación que tuvo como finalidad la elaboración del plan y participaron de ella la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, la Cámara de Comercio Exterior del Puyo, la Cámara de Comercio y Lugia Agropecuaria de San Rafael, el Centro de Desarrollo Vitícola de San Rafael, la Asociación de Profesionales Vitícolas de San Rafael, la Corporación Vitivinícolas Argentina, las cooperativas de San Rafael, todas las que están acá, la Cooperativa Sierra Pintada, la GUSH, la Cooperativa Ramacaída, el Cerrito, el Departamento General de Irrigación participó activamente, la Dirección de Ordenamiento Territorial por parte del Municipio, la Federación Agraria Argentina, el Fondo Vitivinícolas de Mendoza, algunos tuvimos representación del Consejo Deliberante de San Rafael, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios de LIDITS, Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Estación Experimental Ramacaída del INTA, también con el apoyo del Director Regional del INTA, el Ministerio de Producción de Mendoza, el Municipio de San Rafael, Sindicato de Alimentación, Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, participó de algunas reuniones también todos estos sindicatos y la Sociedad Rural de San Rafael, la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y la Facultad Regional de San Rafael de la UTN, que es aquí en representación de la UTN. Así que hubo una participación muy interesante, mucho compromiso.